Ya me decía Si no era un sueño Que yo estaba Si no era una pesadilla Que yo estaba Tu sabes Cuando viene a haber una pesadilla Lo de Bro, of course Adios, Chris Bro, is that Is a manly Menorbron fue el único Que me llamó y me dijo Dale, dale Eso tu tengo ya Por vender el micrófono que tu tienes Dice que no tiene petudio Pero es un estudio que tu tienes en tu casa Es verdad Es un estudio Mira Ya, di que Ponerme, di que de buscar Una bocina A Palo Twin también El más caro Bro, yo tengo mi estudio en portal Aquí yo le he grabado Pila de canciones a ustedes Daddy yo la grabé ahí Con canciones con millones de views Aquí mismo Yo la he grabado Yo no necesito estudios Yo lo que quería hacer Un experimento social Y ver lo que se burlarían Y como se burlarían Al final hasta termine Haciendo un GoFombie Y me lo tumbaron los haters Porque coño Ni por Ni Vámonos con el flow Estoy en olla No me tumben el GoFombie Toma más huevo Estos tigueres Estos tigueres No me chancean Cuando iba a sacar Esos cuartos Yo sabía que tenía Que sacar los cuartos En la noche Y yo dije Loco, déjame sacar Tus cuartos ahora Loco Y cuando dije Los voy a sacar Y después dije No Déjalo a ti en la mañana Que cuando vien En la mañana Hay más En la mañana Hay más En la mañana En la mañana Me eliminaron Manito Para que esté claro Tali No juegues Bro Claro que tengo dinero Hay gente que es tan peor Que yo Yo hago una buena semana De dinero Todos los meses I'm making off Recuerda Yo soy dueño De todos los masters I'm good Lo que pasa Es que I wanted to see Esa vaina De Tali Oya Tali Oya Me tenía cansado Si yo Lo que hice Es eso Y tenía una canción Llamada Tali Goya Que la voy a sacar Quería hacerle video Y ni video Lo que quiero hacer Pero mire El cover Yo le tengo el cover Para que ustedes se cubran Coño Nada Pues sinvergüenza No Aquí Eso no es nada Ya Y todo el mundo Pasa por su Su Turbulencia Yo soy un artista Independiente Que yo no tenía compañía No Rochi Tu no eres independiente Tu te has firmado Con Volcano Music En ese ton En ese tiempo Tu estabas con Volcano Music Quien sabe Con quien tu estabas Porque ustedes Le firman contrato A todo el mundo Pero no Habladorazo Yo soy independiente Y yo no le lloré Y yo no le lloré A nadie Ni ahora Tengo quien Tú sabes A quien Pedirle Tenía que hacer Tenía que hacer un Go for me Rochi De Ander Rochi Había hecho un Go for me De que yo soy Un psicópata De Ander De Ander Y yo que estaba Al lado de él En esos tiempos Lo he combinado Yo le había hecho Rochi Mira lo que vamos a hacer Ya que tú pusiste La cuenta de banco En tu En tu en vivo Mira lo que Mira como es la vida Mira como dice eso Puños y patadas Mira Ahí Ahí dice Puños y patadas El Napo RD Mira Mira Esa era su vaina Puños y patadas Esa era la canción Que yo pagué el video Y de todo Mira como Lo irónico Que es todo Para que ustedes vean Que eso fue cuando Todo eso pasó Rochi Tú tenías Volcano Music Retituyo Todavía trabajas Con el Palomo en lata Yo Yo vi Diantre Loco Si en ese tiempo Yo Yo había sido así De 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 sádico Yo le había sacado A Rochi Ni que sea Loco Diantre Loco Ni que sea Medio millón Porque loco Todo el mundo Quería mandar La cuarta Loco Le había mudado Ese gofón Mi Mira Finesky Actu 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 Finesse Si loco Por yo No saca Los cuartos En la noche Ni que yo Vamos a esperar En la mañana Hasta el sol De hoy No lo vuelvo a ver Pero Pero Tú sabes Porque yo le hago Esto a Rochi Porque Rochi Fue el primero En hacer la noticia En poner el piano Ese Palomo en lata De que Para curarse Conmigo Mira Mira En la primera Portada Tali No Tali Revela Que no tiene Dinero Para Para Seguir Haciendo Música Y así Sé Que en verdad Llevo a la realidad Foke Disculpa Que yo haya dicho Foke Disculpa Foke Pila de disculpas Foke Tú sabes Que sigue curándote Que yo me voy a curar Contigo No te apures Conmigo Tú la tienes Rochi Mira Tú tienes que pisar fino Porque cuando Yo venga por ti Yo no vengo Con piedad Por lo que tú me hiciste Yo en tripeo Yo hice un stream De tres horas Y ustedes cogieron Esa partecita Le puse en un piano Y me hicieron Irme viral Pero está todo Cuando hago el GoFone Ustedes son tan demagogos Dicen No eso es mentira Lo de Tali Y me tumban la vuelta Cuando voy Por tres mil dólares Loco Yo iba a sacar Esos cuartos Loco Y me iba a dar una burla Loco Ok Mira el cover De la canción Tali Oya Oh shit Espérate 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 Yo aquí hablando Porquería Con ustedes Y en verdad Yo tengo que hacer Una diligencia No yo creo que No está bajito Está alto La versión La versión La versión Que yo te manté Está alta Pero Pómalo Pómalo Bajito No verdad Mándame Mándame el wave Ahora mismo Si te puede Para yo Pasarlo por la máquina Para salir con la vaina Tal y Tal y olla El tema Por favor Please Mándame eso De una vez Mire Eso era más bajarlo Y mándamelo Ahora mismo Asegúrate que tú Escúchame que todo esté bien Durísimo Homés Que a lo que tú le vas a hacer ahora Y Yo sé Yo sé Eso oye Que lo que Vamos a hacerlo Ven Mándame eso Por favor Please Déjame llamar Piqui Yo soy un joseador Yo no tengo vaquero Ustedes me pueden criticar Lo que ustedes quieran Yo no tengo Ingeniero Yo tengo ingeniero Para regalárselo A ustedes Te digo la verdad Porque yo no estoy Haciendo música Miren Yo no tengo dinero Para hacer música Pero Gracias Papá Dios Bro Yo soy Tali Yo no tengo dinero Para video Yo no tengo dinero Para Profeccionar A la música Saludos a mi gente Yo soy Solo un joseador Yo no soy perfecto Pero tampoco el peor No Todo lo que he hecho Son hechos Mere por el trono A todos los adversarios Devoronos Coño Quieres me mencionar Más que adiós Dándome mala fama Dieron uno A ganar el chavo Quien tiene que comer Sigan con su agenda Y a un amigo About wow Get on the dog Llámame Tupac Yo solo tal y Pull up with two clocks And lay em down Quien alrededor del norte La pregunta del milenio Lo coja en la chita Pero pa' mi es serio No break it down Que si es Chucky Dos amantanos en TG No lo habían conocido If it wasn't cause of me Yo no lo digo pa' disminuir Oh no Le puse nombre al norte Yo fui el que le construí Get off my dick And clean your lips Que tal el norte tuyo Eso lo dijo Tony When he's sort of bling Lágrimas de sangre Cada vez que cae un rey Ustedes ya ni entienden Lo que quieren destruir Y si yo caigo Se lo di to Se lo di to Yo le hice magia Solo con mi voz Lo mejor Yo comparto Yo nunca quise to Oh Pa' Nueva York Yo quiero lo mejor So Yo soy un José Por yo no tengo vaquero Yeah Yo quiero lo că So 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 Gracias por ver el video.